La ciudad de Lima recibirá durante cuatro días a 200 artistas de diferentes disciplinas procedentes de 13 países en la séptima edición de la Feria Perú Arte Contemporáneo PARC 2019. El evento cuenta con diversas expresiones vinculadas al arte visual, video, fotografía, pintura y escultura, así como una serie de conferencias ofrecidas por expertos. Cuando ustedes ven esta feria es un trabajo de un año entero, es un trabajo donde vamos trabajando mucho el tema del contenido en la búsqueda de diferentes galerías con propuestas diferentes porque lo que es una feria es una plataforma de visibilidad para poder mostrar al público peruano lo que está sucediendo en el arte contemporáneo. La feria se ha convertido en un espacio de prestigio entre las plataformas artísticas y culturales con la presencia de 46 galerías procedentes de Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, La Paz, Madrid, Barcelona, Caracas y Lima, entre otras ciudades. El arte siempre ha transformado a través del diseño, el cine, la moda, la arquitectura, las ciudades siempre están en un desarrollo constante y Lima no deja de ser un ejemplo importante como a través de las artes, el turismo, la gastronomía, el diseño, la hotelería, los servicios es un referente latinoamericano para muchos coleccionistas de arte. Un espacio que llama la atención de esta exposición es la muestra que toca temática de la Amazonía indígena con la participación de 30 obras de 17 pintores y artistas populares especializado en cerámica. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.